Hola, ¿qué tal? A partir de este momento les presentamos el resumen de los principales títulos del día de hoy. Rosario se sumó a la teteada solidaria en el monumento. Cientos de mujeres en Rosario con sus hijos se sumaron a la iniciativa para repudiar la detención de una joven que estaba amamantando a su bebé en una plaza en San Isidro. Moretti y Contigiani presentarán este lunes el Observatorio de las Importaciones. El titular del Ministerio de la Producción y el representante de las Industriales señalaron que el objetivo será monitorear el impacto de los productos provenientes del extranjero. Dos muertos sacuden a la madrugada de Villa Gobernador Galvez. En uno de los hechos, un joven de 21 años fue baleado mientras festejaba su cumpleaños. El otro homicidio involucra a un herido de arma blanca que falleció en el Hospital Gamen. El atacante de Múnich no tenía vínculos con el Estado Islámico. La policía halló indicios que apuntarían que el joven estaba desequilibrado y sentía satisfacción por el asesinato en masa. El charrúa derrotó 2 a 1 a las parejas y sueña con las semifinales en la Copa Santa Fe. En el Gabino Sosa y con goles de Alan Ledesma y Gerardo Pérez. El charrúa rosarino ganó y ahora deberá viajar a las parejas para el partido de vuelta. Toda esta información y mucho más la encontrás ingresando en www.conclusión.com.ar donde además podrás leer el panorama ganaya, el panorama leproso, las predicciones de Hugo Bonito y toda la cobertura de las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales a comparir a las mejores fotos y videos. Gracias y hasta la próxima.